Muy buenos días queridos amigos, nos encontramos en Exteriores haciendo nuestro matinal el día de hoy viernes. Estamos específicamente en Café Murano, acá en Avenida Padre Hurtado 988 en la ciudad de Chillán. Vamos por supuesto a mostrarles todas sus dependencias, las características de este hermoso lugar y algo muy típico de ellos, además que queremos dar a conocer a todos ustedes, es la repostería. Este local se caracteriza por su repostería tradicional en el sentido en que no se utilizan premezclas para la elaboración de sus productos. Luego los vamos a mostrar, pueden ver en el fondo de nuestra pantalla que tenemos algunas tortas ahí también y algo de lo que ellos realizan. Bueno, vamos a presentar a continuación a nuestra primera invitada del día de hoy. Hoy nos encontramos junto a una autoridad de nuestra región de Ñuble, nuestra Ceremi de Salud, Marta Bravo. Así que le vamos por supuesto a dar la bienvenida. ¿Cómo estás Ceremi? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación también. Contenta de venir a acompañarlo en nueva dependencia, tan más en terreno también, igual que nosotros. Así que bien, súper bien. Muchas gracias a usted por estar esta mañana junto a nosotros y bueno, para conversar algunos temas bastante importantes también para informar a todo nuestro público, a todos nuestros televidentes. ¿Qué le parece, Ceremi? Si comenzamos por el tema de las fiscalizaciones, que hemos visto a través de las plataformas sociales que ha estado bastante, bastante movido ese tema. Sí, la verdad es que estamos fiscalizando, hemos ido mucho a terreno, estamos fiscalizando en todas las comunas. Quiero también contarle un poquitito a la gente para que no nos vea quizás como los monstruos, pero sí que sepan que en realidad nosotros la fiscalización que estamos realizando va de la mano de educación también. Es decir, la idea es que todos los locatarios y todas las personas que quieren instalarse también con un nuevo local sepan los requisitos previos para que después, porque todo esto está por escrito. Entonces la idea es que lo conozcan y puedan aplicarlo, ellos mismos pudieran ir uno haciendo un chequeo, un pauteo de todo lo que tengo y lo que no tengo y lo que tengo que subsanar de tal forma de instalarme bien y de hacer bien las cosas. La idea es hacer bien las cosas para proteger a la salud. Tiene mucha razón en eso, porque a todos los que hemos tenido, tenemos locales establecidos, y obviamente nos entregan un reglamento del servicio de salud con el cual hay que cumplir. Pero uno obviamente muchas veces, por razones de tiempo, que sé yo, no lee las letras chicas y tiene muchas dudas con respecto al tema de la refrigeración de los alimentos, los requisitos que se deben implementar en una cocina, en la manipulación de los alimentos. Entonces es muy buena esta fiscalización, porque obviamente contribuimos todos a tener una mejor calidad también de vida y de salud y no también poner en riesgo a terceras personas. Sí, por supuesto. La verdad es que, bueno, contarles algunas de las condiciones en las que nos hemos encontrado y por eso la fiscalización la verdad es que está siendo dura, pero sin embargo siempre, insisto, de la mano de la educación es importante que, por ejemplo, en productos que se van a consumir, ya sean tomates, que son para la preparación de completos, nos hemos encontrado con que están a temperaturas muy elevadas. La temperatura debería ser a menos 5 grados o de 0 a 5 y nos hemos encontrado con alimentos que están a temperaturas mayores de 15 grados. Por eso es que estamos haciendo esta labor, porque la idea es disminuir también, se hace todo un círculo al final. Si yo mejoro la condición de los alimentos que voy a consumir, obviamente voy a tener menos problemas digestivos, menos consultas en los servicios de urgencia o de morbilidad en los centros de salud, menos atochamiento. Al final, esto es un tema preventivo para que no caigamos en la medicina curativa. Así es, pues claro, también hay de repente muchas dudas con respecto al tema, bueno, hablamos de la manipulación de los alimentos, pero también la implementación que deben tener las cocinas, que se debe constar con extintor, ¿cierto?, con una salida de aire, ocupar material de acero inoxidable, por supuesto también son todas esas cosas que uno tiene que también poner bastante. Exacto. Y también, bueno, hay recomendaciones para los hogares también, como por ejemplo el lavado de manos, siempre, antes y después de la preparación o manipulación de los alimentos, mantener la cadena fría de los alimentos, las superficies lavables de todo lo que yo voy a preparar. Y ojalá también hay unas tablitas como recomendación como para las casas, las tablitas que son como de colores, como que van a, las separativas de los alimentos que vamos a consumir. Una para carne, una para la fruta, una para la verdura, esa es la idea, utilizar exactamente, no mezclar. Seremi, ¿y estas fiscalizaciones se priorizan en base a denuncias o ustedes eligen los lugares a los cuales van a ir? Nosotros actuamos de las dos vías, sin embargo, antes se hacía más bien por una cosa reactiva ante una denuncia. También vamos a reaccionar, obviamente, ante una denuncia porque tenemos la información exacta de dónde tenemos que ir. Sin embargo, la fiscalización nuestra va, es como ley pareja no dura, vamos a ir a todos los lugares. La idea es que todos tengamos el mismo concepto de los requisitos que se deben mantener para dar al consumidor un producto sano, saludable. ¿Estas fiscalizaciones van aparejadas de algún tipo de sanción? ¿Hay una clausura por medio, dependiendo del Estado, las condiciones en las que estén o es una labor preventiva? No, también existen sumarios sanitarios que nosotros elevamos, prohibiciones de funcionamiento y clausura propiamente tal de locales. El sumario sanitario es importante destacar que en el fondo cuando nosotros elevamos un sumario, lo iniciamos, se da un plazo para que la persona o el local pueda darnos sus descargas y pueda decir, ya, vamos o hemos subsanado estas deficiencias de tal y tal forma, nosotros lo podemos constatar y hasta ahí va y eso es más bien preventivo. Pero cuando no se hacen, no hay, no subsanan sus deficiencias, sí se eleva una multa. Bueno, pues para todos nuestros amigos locatarios o locatarias que nos están siguiendo a esta hora de la mañana, en toda nuestra región de Ñuble es una muy buena recomendación, hay que tenerlo presente porque obviamente, si bien es cierto, esto lleva a veces a aparejada tipo de sanciones o sumarios sanitarios, es sumamente importante que nosotros seamos responsables también con el cuidado de los alimentos, porque estamos exponiendo a terceras personas y eso es precisamente lo que se pretende evitar. Y como bien nos decía acá nuestra Seremi, esto es una cadena circular, que obviamente si bajamos los índices de este tipo de intoxicaciones o de alimentos en mal estado, vamos a disminuir también otros índices en otros departamentos. Así que a tener cuidado, implementar su cocina, informarse bien, hay muchos medios y vías por las cuales uno puede también tener acceso a eso, o recurrir personalmente también a las dependencias, cierto, de los servicios que están asociados. Seremi, esta semana se lanza la mesa intersectorial de Elige Vivir Sano. ¿Cómo estamos con eso? Muy bien, bueno, este es un programa que va de la mano de la Seremi de Desarrollo Social, sin embargo, como bien lo dicen, la mesa es intersectorial, así que también tenemos ahí las otras Seremias, las otras carteras, que son deporte, educación, salud y por supuesto mide eso, que es desarrollo social. Ahora justamente a las 10 se lanza en el teatro la mesa intersectorial y contarles que por parte de salud el programa tiene cierta estrategia, 5. Dentro de esas estrategias tenemos la escuela de gestores, que en el fondo son formación de, o sea, capacitar a los gestores que son los líderes sociales para que nos puedan ayudar a replicar todo lo que sea estilos de vida saludable, promover la vida saludable. Y esto dentro de los cuatro pilares fundamentales del programa Elige Vivir Sano, que son el fomento de la alimentación saludable, de la práctica deportiva, de las actividades al aire libre y sobre todo lo que se está primando ahora por parte del gobierno del presidente Piñera, la vida en familia. Buena noticia. Y para esta mesa se va a trabajar, bueno, con varias carteras, cierto, que van asociadas al tema, pero también se va a hacer, digamos, partícipe de la comunidad de aquello. Sí, efectivamente hay unos stands y también se va a dar el vamos a las 11 con las otras carteras también, con presencia de las autoridades, el intendente va a estar también ahí, para que puedan ir y asistir va a ser bien lúdico también la participación. ¿Y este programa o esta mesa va a durar algún tiempo, tiene algún tiempo definido? Sí, bueno, ahora le vamos a dar el vamos, pero yo quisiera invitarlos en realidad para no adelantar mucho la sorpresa, invitarlos para que vayan y asistan al teatro al lanzamiento de la mesa y luego se van a ir dando a las otras actividades. ¿El lanzamiento va a ser con invitación a toda la comunidad? Efectivamente, estamos todos invitados, están todos invitados, así que pueden participar. Ahora a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana entonces en el Teatro Municipal se da el vamos entonces a esta mesa, intersectorial de Elige Vivir Sano. Esta semana también se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, un tema bastante en boga y que también requiere, como muchas otras patologías, de una ayuda bastante importante también, porque es un tema que cada vez parece que se ha ido. Sí, la verdad es que nosotros estamos bien en alerta respecto de los temas de salud mental, las patologías de salud mental a nivel nacional como regional, lo que nos conlleva a nosotros local, es un tema no menor. Nosotros hemos ido en aumento respecto de la incidencia de problemas de salud mental y es importante también destacar que es un tema, las patologías en general de salud mental, la mitad de las patologías nacen, se originan antes de los 14 años. Exactamente. Entonces, ahora en este momento nosotros tenemos en Ñuble, estadísticas del 2017, porque todavía no se ha consolidado la estadística completa del 2018, 6.111 personas en controles solo por depresión, leve, moderada, severa y posparto, controladas en los centros de salud, sin contar la parte particular también. Entonces, es importante que un llamado también a la familia respecto de que cuando veamos signos de alerta en los niños, a veces pensamos que quizás por la preadolescencia o la adolescencia, sin embargo pueden ser signos un poquito mayores. Y ahí el llamado es a que puedan consultar especialistas. Y con esto digo no solo al médico, porque a veces hay gente igual que son un poquito reticentes a los medicamentos. Nadie está diciendo que el niño se va a medicar sí o sí. Existen los especialistas en el área psicólogos, psicopedagogos, es importante el trabajo con los colegios también, porque va de la mano, o sea, tenemos que hacer un conjunto. Ojalá que todos los trabajos sean intersectoriales, si al final la persona, el niño, se tiene que ver como un conjunto y tenemos que tratarlo y abordarlo de forma integral. A mí lamentablemente la salud mental es muy cara y de muy difícil acceso en nuestro país. ¿Existe alguna manera, algún programa o tienen dentro de su agenda planeado, no sé, mejorar esa situación o revertirla? Bueno, lo importante es saber y que la gente conozca que en todos los centros de salud existen el programa de salud mental establecido como tal y está bien abordado respecto de una dupla psicosocial, la parte médica obviamente también va de la mano, pero todos los centros de salud lo tienen. Entonces la idea es que no sea por un problema de recursos que la persona no sea atendida. Bueno, es una muy buena noticia. Nosotros nos alegramos mucho por todo lo que se ha estado venido haciendo. Hemos visto que ha sido bastante el trabajo que han tenido que llevar a cabo. Todas nuestras carteras, especialmente también acá, que aprovechamos de estar junto a nuestra Seremi Marta Bravo y felicitarla también Seremi por esta gran labor que están haciendo. Y muy bueno el eslogan de nuestro presidente porque Chile en el fondo lo hacemos todos. Exactamente. Y Ñuble también. Así que invitarlos a que todos colaboremos en realidad. ¿En qué sentido? En que no se sientan atacados por nosotros. Me gustaría que las fiscalizaciones se vean de la forma que se tienen que ver. Nosotros queremos proteger la salud de las personas, incentivarlos a que se acerquen también a nosotros. Es decir, si todo está por escrito, lo que yo tengo que tener o no tener, entonces es acercarse a nosotros previo a una instalación de un local, por ejemplo, ir chequeando solito la pauta y saber qué tengo que subsanar y no para poder hacerlo de la mejor forma posible. Y así no vamos a tener, por supuesto, ningún problema. No le queremos quitar, perdón, más tiempo a nuestra Seremi porque ahora tiene que ir corriendo este lanzamiento de la campaña Elige Virizano al Teatro Municipal. Solamente agradecerle su presencia esta mañana y desearle el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y que le siga yendo muy bien. Muchas gracias. Y junto a nuestra Seremi, Marta Bravo, nos vamos a la primera pausa comercial de esta mañana. Sigan junto a nosotros que al regresar estaremos junto a Emiliano Moroni, coach motivacional. Ya regresamos.